Muy, muy buenas noches amigos de Sarcay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias, muchas gracias de todo corazón por estar domingo a domingo con nosotros. Hace ya un largo periodo de tiempo, enterándose por este medio de lo que pasa en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Hoy hemos convocado a dos expertos para atacar un tema que nos preocupa y que además de preocuparnos debe ocuparnos, no solo a nosotros, sino sobre todo a las autoridades que tienen responsabilidad. Me refiero al tema de las lluvias. Todos estos días en Santo Domingo y gran parte del país hemos visto a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que están mucho más al alcance y a través de Sarcay Televisión, por cierto, en sus tres ediciones de noticias, de la matutina, la del mediodía, la de la noche, cómo las precipitaciones pluviales han afectado a gran parte de ciudades en algunas provincias del país, en Manaví, en Esmeralda, sobre todo en Guayaquil. Entonces, hoy vamos a conversar con Walter Molina, quien es geólogo y ampliamente conocido aquí en la provincia, y con Sergio Ramos, quien es analista de riesgo del peaje, sobre lo que esto significa no solo para Santo Domingo, sino para el país. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente llegó el niño o es una niña o solo se trata de un invierno que se tardó un poquito y es un invierno fuerte o un invierno normal? Como nosotros no sabemos y ustedes tampoco, entonces nuestros invitados se van a encargar de darnos luces y de explicarnos para que podamos nosotros realmente entender de qué es lo que está pasando, qué podemos esperar y cómo enfrentar cualquier circunstancia de emergencia. Bienvenido, Walter Molina, muchas gracias por acompañarnos. Esta noche nos podría explicar cuál de estos tres temas estamos viendo, ¿el niño o la niña o simplemente un invierno? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a la comunidad y ponernos, pues, recordar un poco de lo que vivimos aquí año tras año. Siempre cuando nosotros nos llega un invierno, inmediatamente comenzamos, dentro de las comillas, a hablar de tragedias, de eventos que nos pueden afectar. Y es la verdad. Nosotros aquí, la región de Santo Domingo, no digo ni la ciudad, no digo ni la provincia, digo la región, todo su entorno, es una de las zonas de más pluviosidad del país en época lluviosa. El fenómeno del niño es un proceso, ¿sí?, que genera en nuestra región, en el país, una temperatura en el mar que provoca una mayor cantidad de humedad y esto, básicamente, al recibir nosotros como Santo Domingo de frente a la corriente del niño, tenemos la mayor cantidad de pluviosidad para la época de lluvia. Para entender un poco, Walter, si usted nos podría explicar, es decir, esta corriente del niño, cuando sube la temperatura, ¿es porque hay ondulaciones que suben y bajan o simplemente se mantiene así? ¿Qué es lo que hace que sube esa temperatura? La corriente del niño es aquella corriente oceánica que siempre nos enseñaron a nosotros en el colegio, la cálida que da la vuelta todo el cordón de fuego, que llamamos América del Norte, parte de Asia, viene para acá. Generalmente rota en sentido contrario a las manecillas del de Rojo. Esta, pues, gira permanentemente y es la que genera que en nuestra región, durante la época invernal, se presente entre el mes de junio, perdón, entre el mes de noviembre a mayo. Esta es la época que básicamente produce. ¿Por qué? Porque el viento que inicialmente estaba corriente en este sentido, cambia en otro sentido y nos trae de hecho humedad. Por eso, en toda la región siempre llueve en esa época, entre el mes de diciembre y el mes de mayo. Tenemos una lluvia normal, que es un promedio de 30 años, en cada una de las ciudades. Si Manta llueve 200 en el año, aquí llueve 1.200. Más o menos así es la proporción, digamos, es grande la proporción en respecto a diferentes lugares de la ciudad, del país. Bien, la corriente del niño no siempre lo hace en un mismo plano. Es cálida, pero corre como una culebra, de arriba hacia abajo. Ondulando, ¿no? Ondulándose, por eso se llama enos, que es un movimiento oscilatorio. Por eso se le conoce como enos. Entonces, cuando está en la parte de la cresta, coincide en esta época, existe mayor evaporación y se provoca el fenómeno del niño. Es decir, cuando... Es incremento de la temperatura del mar en unos 3 grados aproximadamente. Así es el lomo de la... Cuando sube, se produce una mayor elevación de la temperatura. Es decir, hay... Mayor evaporación. Mayor evaporación y hay mayor condensación. Mayor cantidad de humedad para ser condensada en el continente. Ya va entendiendo usted, amigo, en su casa, ¿no? Cuando sube, hay mayor elevación de temperatura. Ese incremento de temperatura se llama el fenómeno del niño. ¿Qué provoca el fenómeno del niño? El fenómeno provoca mayor pluviosidad entre el doble y el triple de lo normal. Aquí en época lluviosa, llueve aproximadamente 400 milímetros en el mes. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente nosotros, según la intensidad de la temperatura del mar, pues básicamente va a llover hasta 1.200 en un mes. Ahora, ¿cuál es lo particular de nuestra provincia? Que siempre tenemos lluvias altas. Época del niño o época del no niño. Siempre tenemos lluvias intensas al menos una vez en el mes. ¿Qué llamamos intensas? Aquellas, o extraordinarias, aquellas que sobrepasan los 100 milímetros de lluvia. Con esto se muere Guayaquil, se muere Quito. ¿Solo con 100? Solo con 100 se ahoga totalmente Quito. Cuando llega a 70, 80, definitivamente ya no avanza. Es decir que las imágenes que hemos visto en estos días, donde las calles se han convertido en piscinas y en lagunas, ¿cuánto más o menos ha llovido en Guayaquil? 60, 70 milímetros. O sea, ni siquiera ha llegado a 100. Así es. Eso es lo que más o menos, en Quito, cuando cae esas granizadas increíbles, que se inunda todo desde aquí, no llueve más de 70 milímetros. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro sistema pluvial para evacuar esa cantidad de agua no está hecho para ese volumen. Se calcula básicamente considerando que el promedio de lluvia es durante las 24 horas. 70 para 24 es claro, no hay ningún problema. ¿Para nosotros? Sí, pero para el sistema pluvial resulta que ese volumen tiene que ser apenas en dos o tres horas. Es decir, no existe capacidad física ni natural para poder evacuar dicha agua, por lo tanto estamos condenados obligatoriamente a inundarnos. Es decir, o faltan ríos o son de muy poco caudal para que puedan entender los amigos en su casa. O sea, llueve tanto que sería normal si hubiese la posibilidad de que los ríos pudieran desfogar, ¿no? Es como un desfogue. Pero la pregunta es, ¿por qué no ocurre eso? Porque son pocos los ríos o son poco profundos, hay poco caudal. No, los ríos, en Quito por ejemplo las quebradas son profundas, tienen capacidad para aquello. El sistema pluvial de alcantarillado no alcanza a llevar suficiente volumen a esos lugares para que salga de forma natural. Por eso básicamente se inundan las calles, hasta cuando pueda desagüarlo. Haga cuenta usted en lavabo, abre la llave normalmente, se lava, se va el agua, pero si se trastora un balde, se demora en irse. Más o menos esa es la figura de un ejemplo cotidiano que nos podría dar. Ya vieron, con los ejemplos tan sencillos como estos logramos entender más fácilmente lo que significa cuando hay una mayor cantidad de lluvia. Entonces se está lavando las manos, no lo que va a decir Walter, abre el chorro de la llave, se lava y no pasa nada. Pero si alguien viene y pone un balde de agua, entonces va a demorar en bajar esa agua. Porque no hay un sistema de desagüe de esa capacidad, porque estaba hecho, construido para lo que usted va a usar cotidianamente. Pero estamos aquí hablando de un proceso, un fenómeno extraordinario, muy ocasionalmente. Aquí en Santo Domingo se presenta con el niño o sin el niño, por lo menos una vez en el mes. En la región, ya cayó aquí, en Ayuriquín, hace un mes que colapsó el sistema de agua potable. El 19 de este mes lo hizo en la Concordia, que colapsó la ciudad. Y posiblemente falten cuatro o tres meses donde puedan sucederse eventos similares que podrían caer en cualquier parte de la provincia y ocasionar efectos graves. Pregunta directa, respuesta directa. ¿Estamos viviendo el fenómeno del niño o solo es un invierno fuerte? Aquí en Santo Domingo, si consideramos que en el resto del país no llovió durante los dos o tres primeros meses del año, básicamente no existe todavía el fenómeno del niño. ¿Todavía? Todavía. ¿Por qué digo todavía? Porque cuando se había anunciado para que entre el fenómeno del niño se formó un anticiclón en el Pacífico Sur que se llevó o atrapó toda la humedad de ese sector y nos dejó sin materia prima para la pluviosidad. Pero ya se acabó ese fenómeno, por lo tanto está volviendo al proceso que inicialmente considerábamos. Estamos en etapa de transición. No, solamente los datos de pluviosidad que se den a nivel país, no Santo Domingo, nos puede indicarnos si es que estamos básicamente dentro del fenómeno del niño o no. ¿Cuándo se sabrá eso? Aproximadamente en los primeros 15 días de cada mes. Porque ya si es que ha llovido tanto que pasa ya la normal del mes y todavía le queda el resto del tiempo, posiblemente esa parte que quede y si sigue lloviendo va a ser respuesta al fenómeno del niño. Bien, bueno, estamos entendiendo cada vez más de por qué es el fenómeno del niño, porque es un invierno, es ondulante, enos nos dijo que sea. Enos se llama. Esa... El niño, oscilación sur. Esa oscilación que hace que aumente la temperatura, hay una mayor condensación, evaporación y aumentan las lluvias. Está en su casa y yo aquí y aprendimos algo hoy esta noche. Bienvenido, Sergio Ramos, quien es analista de riesgo del peaje. Entonces, ante esta presencia de lluvias, un poquito más de lo normal aquí en Santo Domingo, pero que han afectado algunas parroquias de la provincia, ¿qué es lo que se está haciendo para, si no es poder evitar, prepararse para lo que pueda significar de pronto la llegada con más fuerza? Ahí sí, como nos advierte Walter, del fenómeno del niño. Buenas noches y bienvenido. Gracias. Siempre es un placer compartir estos espacios para informar a la comunidad, pero también para dar ciertas recomendaciones que pueden y deben partir desde nuestros hogares. Sí, este diagnóstico que nos acaba de dar Walter es un diagnóstico que no es solamente de ahora. Es un diagnóstico nacional, luego aterrizado a lo provincial. Y en este sentido, pues, como institución, como parte del sistema descentralizado de gestión de riesgo, siempre es importante recordar de que gestionar el riesgo no solamente es emergencias. Gestionar el riesgo viene a recordar, hay varias componentes. Hay que analizar el riesgo, hay que trabajar en escenarios. Y en este sentido, pues, la provincia es un laboratorio para trabajar en muchos escenarios. Tenemos un nivel de gobierno parroquial que actualmente está trabajando en varios de estos temas, pero lamentablemente quizás la capacidad operativa no les pueda dar ese abastecimiento para poder manejar adecuadamente o administrar una emergencia. Bien, la última vez que yo recuerdo cuando nos reunimos precisamente también en compañía del director del Cuerpo de Bomberos, que hoy está atendiendo a una alerta roja, si no me equivoco, hablábamos de que solo habían dos parroquias que medianamente se estaban preparando para enfrentar de alguna manera organizada con los ciudadanos este fenómeno del niño, que era una amenaza que todos deseábamos que no llegara. Sergio, ¿se ha aumentado el número de parroquias que han podido prepararse o cuál es el panorama a nivel rural para enfrentar el fenómeno del niño? Bueno, en efecto, en el último espacio, en el último diálogo que estuvimos acá, pudimos informar que por iniciativa del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, liderado por nuestras autoridades, se tomó muy en serio la declaratoria de alerta amarilla que emitió el ente rector, la Secretaría de Riesgos. Se inició un trabajo, se inició un trabajo preventivo, porque hay que recordar que el tema de alerta amarilla es un tema de preparación. En los colores siempre nos motivan a trabajar en prevención. Pero varios meses después ya cambió este tema de alerta amarilla y subió a alerta naranja. Y en alerta naranja ya no podemos trabajar en prevención, más bien tenemos que dar respuesta a las emergencias y a los múltiples escenarios que tiene la provincia. En efecto, se activó una mesa de diálogo a través del gobierno provincial, en donde se motivó a todos los presidentes de los GAT parroquiales de los dos cantones a trabajar en esta herramienta llamada Planes de Contingencia. Quizás, Walter ya nos explicaba el desconocimiento de cómo está actualmente la provincia, que no solamente es de ahora, ¿no? Este proceso lo conocemos, bueno, Walter, con mucha más experiencia y muchos más años en el recorrido de riesgos. Pero esta dinámica de la provincia, esta recurrencia en eventos que son cíclicos y que son recurrentes, nos motiva a trabajar desde el nivel parroquial. Hay que recordar que para trabajar en riesgo no solamente es, vuelvo y repito, atender emergencias, hay que trabajar en la variable preventiva. Lastimosamente, seguimos solamente dando la operatividad con estas dos parroquias, Vallehermoso y Ayuriquín, Ayuriquín que viene trabajando de manera articulada, pero necesitamos también el apoyo desde el nivel del gobierno parroquial para que esta contingencia sea manejable. Lamentablemente, no la tenemos así, pero volvemos a insistir de que los planes de contingencia es una herramienta donde reposan acciones antes, durante y después de una emergencia. Por ejemplo, ¿qué contempla específicamente un plan de contingencia? ¿Ustedes que están en las parroquias reclamárselos a sus dirigentes? Oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos podemos inundar? O si es que ya la tienen, Sergio nos va a explicar en detalle qué es lo que significa estar preparado con un plan de contingencia. Correcto, un plan de contingencia es un instrumento que nos permite a nosotros primero identificar los riesgos y amenazas que hay en nuestra casa, en nuestro barrio, y en este caso en nuestra parroquia, en nuestro cantón, en nuestra provincia. Bajo estos escenarios poder trabajar en qué hacer para reducir la condición de vulnerabilidad. Pero con estos planes no queremos eliminar el riesgo, más bien queremos reducir el riesgo, sus afectaciones. Entonces, en estos planes siempre es importante trabajar corresponsablemente, trabajar con autoridades y la población sobre todo. Estos planes no se lo deben de hacer en escritorio, y estos planes se deben hacer en territorio. Evaluar cada rincón, evaluar cada parroquia, evaluar cada recinto y ver de qué manera la población debe aportar. Luego está el tema de las acciones preventivas, hay que formar a la población, hay que capacitar a la población, hay que entrenarla. Y para ver si el plan da o no resultados, tenemos que hacer simulacros, simulacros comunitarios con el apoyo de las instituciones de respuesta. Si ese plan necesitamos que se mejore, en el camino podemos ir incorporando más personal, más elementos que puedan día a día, mes a mes, darnos un mejor resultado para poder tener un plan articulado desde lo comunitario hasta lo institucional. ¿Y eso solo se ha hecho en dos parroquias, nada más? Sí, los planes como tal, desde el gobierno provincial de Santo Domingo de Los Sáchilas se dio el apoyo técnico a través de nuestra máxima autoridad. La abogada Yona Núñez hizo mucho hincapié, tomó muy seriamente el tema cuando se dio estas dos declaratorias. En este sentido, como técnicos nos conformamos en un equipo multidisciplinario en el 2023 y dimos este soporte técnico. De ahí en adelante, el gobierno provincial no es la institución quien controla o quien sanciona si tiene o no una parroquia, un plan de contingencia. Ellos tienen Conagopare, que es una instancia donde ellos pueden trabajar articuladamente con el nivel de gobierno municipal y provincial. Pero es muy importante que ellos puedan garantizar el bienestar de su población, porque si lo contempla el artículo 389 y 390 de la Constitución, debemos de garantizar los efectos negativos de los desastres de origen natural y antrópico. Entonces, cada parroquia tiene sus diferentes amenazas, pero es muy importante que ellos trabajen con esta herramienta. Walter, ¿nos podría explicar más o menos qué zonas en Santo Domingo, ya que estamos preocupados inicialmente por Santo Domingo, son las que reciben mayor pluriosidad y las que están más susceptibles de correr en mayor riesgo por la caída de enormes cantidades de agua cuando varían las temperaturas en la corriente del niño? Bien, nuestro territorio tiene tres componentes de relieve, o orográficos, que llamamos nosotros. El primero, básicamente, que es el un tercio occidental, perdón, un tercio oriental de nuestra provincia es zona montañosa, pertenece a la cordillera de los Andes. Tenemos taludes inmensos, fuertes, de más de 45 grados. ¿Qué significa eso? Porque está muy pendiente y, por lo tanto, toda la lluvia que recoge aquello va a deslizarse rápidamente y va arrasando. Es decir, toda el agua buscará el camino más fácil para llegar aguas abajo. ¿Es por eso que se producen estos derrumbes en la vía Lua a Santo Domingo? La mayor obra pública expuesta a los eventos de la lluvia son las vías. Y, justamente, una de las más principales, que es el eje que conduce Santo Domingo-Quito, atraviesa la cordillera de los Andes y, en los 100 kilómetros de su recorrido, está expuesto a toda la inclemencia que puede darse aguas arriba, desde el sitio. Es decir, la carretera va a recibir todas esas afectaciones. Ahora bien, cuando se hace un contrato, es para el mantenimiento de la vía, no para los taludos que están arriba. Por lo tanto, eso merece otro estudio, otros recursos que, básicamente, tiene que ponerlo la persona que, según el Estado, básicamente le corresponde garantizar. El Estado garantizará, dice, a la población frente a las afectaciones, no al peaje. El peaje es, básicamente, para mantenimiento de la carretera. Para la ampliación de la carretera. Pero de ahí para arriba, es básicamente el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del Gobierno Provincial, a través de los entes gubernamentales que tienen dicho recurso. se declaró zona de riesgo a todo ese sector para ver si el Estado ponía, pues, billete. ¿De qué pasa? ¿Y garantice de acá? ¿Pues algo? No, pues mejor todo el mundo le retira todas las garantías, porque como es zona de riesgo, no le podemos garantizar que usted viva y cómo recuperó mi dinero. Todo, surtió todo lo contrario. Y la ley actual aprobada tampoco considera esos elementos. Por lo tanto, tenemos una falla en este aspecto. Por un lado, con las declaraciones de zona de riesgo, se declara todo el sector vulnerable frente a los efectos de la naturaleza. ¿Eso qué significa? Usted se va al Ministerio de Salud y al Ministerio de Bienestar Social, a usted le ven una discapacidad, le declaran vulnerable, y le dan un carnet, y hasta se puede traer carro de Estados Unidos. Si no el sordo, que era director del IES, no tendría su carrote que tenía porque se era considerado discapacitado. Entonces, no existe básicamente algo que realmente nos permita a nosotros poder salvaguardarnos frente a estas afectaciones. Y básicamente le echan la culpa, señores GAT provincial, señores GAT pública, ¿qué han hecho? Con los recursos que dan, apenas si se logra cubrir las afectaciones del invierno. Cuando dan, cuando cumplen con darlo, porque actualmente hace meses que no reciben. Mírense que la cantidad de lluvia que cae aquí no es la misma que cae en otras provincias. Nosotros seis meses dedicamos a reparar lo que nos está haciendo el invierno, mientras que los otros, pues con 60, con 70 milímetros en el mes o en el año, se pasan riendo, no hay que hacer mantenimiento vial, sino básicamente lo que destruye el ir y venir de los vehículos. Acá la carretera, pues la arrasa, la humedece, el ir y venir de los carros básicamente deforma la vía. Entonces las consecuencias de nuestras vías, su mal estado básicamente tiene mucho que ver con la humedad del suelo y la presencia de las lluvias. Nos hablaba de tres componentes, uno montaña. Este es el uno componente. El otro componente es básicamente el otro tercio. El otro tercio está compuesto por terrenos ondulatorios, ondulados, ¿no? Que receptan básicamente toda esta afectación y de aguas que se encuentran y que se vienen de la cortillera. ¿Cuál es? Hablemos básicamente de aquí en Santo Domingo. Estamos a 550 metros nosotros y nuestro terreno como usted ve por aquí es ondulado. Pero el otro tercio básicamente ya es un valle plano, una planicie, una llanura plana reentrecortada básicamente que va hasta los 150 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esto básicamente usted puede irse para acá, para Salud de América, hacia Vallehermoso, a donde quiera es una llanura ya ligeramente ondulada. Estos son los tres elementos de comportamiento diferente que tenemos aquí en nuestro territorio, cada quien con su propia amenaza. Acá básicamente en el sector bajo ya se va a inundar porque toda el agua que ha bajado de aquí tiende a disipar. Se va rápidamente, no sucede como en la parte tan baja como es de los que están de los 30 metros para abajo, estamos hablando de todo el litoral nuestro, en donde nos quedamos sin producción agrícola por estar bajo el nivel del agua con tanta lluvia que cae el agua va a ir a la parte baja y perderemos producción del litoral. Por acá perderemos producción de la parte propia de nuestro territorio. Por lo tanto, si es que ocurriese el fenómeno del niño, diferentes afectaciones van a ocurrir a nivel nacional en función de la cantidad de lluvia que reciban en función de su tipo de terreno que tenga. De pronto, en Maraví sí se da tipo de frutos con una lluvia de 50 milímetros en el mes, pero si le pongo yo 150, posiblemente la producción se ahogue excesivamente cantidad de agua. Por lo tanto, de darse el fenómeno del niño, la economía y la producción del país se va a afectar solamente por el tipo productivo. Si vamos a las carreteras, como ya sucedió el de aquí a Loax Santo Domingo, tenemos el kilómetro 83 de ejemplo donde a cada rato se está derrumbando pese a que es rocoso. Ojo, no es cualquier suelo, es roca. Eso quiere decir que posiblemente no tengamos nosotros movilidad, no tengamos comunicación, por lo tanto, la producción ya no va a poder salir aunque nosotros tengamos la producción lista, por lo tanto, ellos van a perder, nosotros no vamos a tener productos y los productos van a subir de precio. La gente perdió económicamente su producción y no tiene de dónde cubrir sus créditos. Muchos no podrán venir acá a la ciudad, por lo tanto, se van a quedar sin trabajo. Y comenzamos a ver la complicación que ya nos genera una pluviosidad inmensa que se da ya a nivel país. Porque si nos sucede aquí a nosotros, pues nadie nos da en cuenta, pero si sucede a nivel país, sí vamos a tener una gravísima afectación económica. No van a haber clases, posiblemente, ojo con lo que le voy a decirle, la vía Loax Santo Domingo, mire lo que tiene, tiene el oleoducto transecuatoriano, tiene el poliducto, tiene el sistema eléctrico por allí, el sistema telefónico, la vialidad, el internet, el momento que esto se corta, básicamente, el país puede colapsar, solamente por una grave afectación de nuestro sector. bien, bien amigos, Walter Molina nos asustó un poco, pero es una realidad, algo que no quisiéramos que llegue en ningún momento, pero que podría ocurrir. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a retornar, conversaremos con Sergio Ramos para que nos explique cuáles son las parroquias con mayor peligro, si se quiere llamar así, ante el incremento de la pluviosidad, de las lluvias y del agua en esta época de invierno, ya sea niño o niña o un invierno fuerte. Ya volvemos. Bien amigos, estamos en su programa En la Mira analizando el tema de la posible llegada del niño o el invierno fuerte, no solo en Centro Mino, sino en todo el país, con unas lluvias que han dejado inundados a Guayaquil, Manaví, a Esperaldas, y algunos sectores de Santo Domingo. Antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre los riesgos, las parroquias que corren mayor riesgo, entonces le vamos a preguntar a Sergio Ramos, quien es el analista de riesgo del peaje, para que nos pueda orientar en función a ello, a su trabajo, para saber cuáles son las parroquias que resultarían o pueden resultar más afectadas de continuar un incremento de las lluvias en Santo Domingo. Sí, en efecto, con lo explicado con ejemplos por parte de Walter, pues hay que recordar de que nosotros, entre los dos cantones que componen la provincia, hay 10 parroquias rurales. Estas 10 parroquias rurales, pues siempre hemos tenido o podemos recordar que uno de los eventos con mayor afectación que por historia la provincia ha sentido, ha estado siempre dando respuesta, son los movimientos en masa que se presentan en la parte alta de la cordillera. En este caso, la parroquia Yuriquín es una de las parroquias que más afectaciones por deslizamientos se cuenta a nivel provincial y nacional. Como ya lo explicaba Walter, pues siempre se afecta la vialidad rural y se afecta una de las zonas de mayor paso, tanto vehicular y peatonal, que es la vía de los acentos todo domingo. En este sentido, cuando llueve en la parte alta de la cordillera, siempre tenemos crecidas de ríos y obviamente todo eso escurre a la parte baja de Vallermoso. Entonces, por ende, cuando siempre tenemos los informes o el primer monitoreo desde la parte alta de la cordillera de Ayuriquín, estamos siempre pendientes que en Vallermoso, pendientes del incremento del caudal del río para poder tomar la mejor decisión en beneficio de la población. Luego está Santa María del Toachi, que también tiene ríos, hay una alta parte donde parte de estas aguas se escurra en esa parroquia y de ahí vienen también las demás parroquias. Tenemos Luz de América que tiene barrios o asentamientos bajo el nivel de la calle que cuando colapsa estos sistemas de drenaje de agua se ven afectados y sin dejar de lado las tres parroquias rurales del Cantón de Concordia. Estamos muy pendientes del plan piloto, tienen ahí un escenario por el tema de una fractura o falla geológica, también está lo que vivió hace unos días la delicia. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Concordia hace pocos días cuando llovió con fuerza? Lo que ocurrió fue, correcto, en la Concordia no hay además de menaje ni alcantarillado, pero sí se registró una de las mayores precipitaciones a nivel nacional y en su historia la Concordia, yo no recuerdo el tiempo que estoy ligado a este tema del sector público y el tema preventivo, no recuerdo que la Concordia haya registrado tanta agua. Pero 25 había sido el valor más alto. Correctamente, hasta ahí, pero lo que ya soportó pasó sobre los 200. Los 260 y algo de milímetros de agua que soportó la Concordia. Es el 100%. Correcto, ahora, es importante recordar algo a la ciudadanía, que estas lluvias están dentro de un histórico de precipitaciones de la provincia, comparto mucho lo que técnicamente nos ha explicado Walter. Yo también soy muy ajeno y discrepo con muchos medios o espacios radiales o televisivos cuando mencionan que estamos dentro de un proceso de fenómeno del niño. El Centro de Investigación para la Investigación del Fenómeno del Niño siempre nos está emitiendo boletines sobre la evolución de LENOS. De la misma manera, el gobierno provincial trabaja con estos boletines probabilísticos del INAMI para nosotros conocer el antecedente que en otros meses o en otros años pudo haber llovido mucha agua. Entonces, estas dos instituciones técnico-científicas son de mucho apoyo y de mucho aporte para la toma de decisiones. Entonces, en el contexto general, nuestra provincia sí se ve afectado o se puede ver afectado por los efectos negativos de un fenómeno del niño. Ahora, sí es importante y es oportuno recordar de que es vital que se trabaje de manera preventiva desde nuestros hogares. Con migas comunitarias, con acciones preventivas, se ha perdido esa cultura preventiva y esperamos solamente o deseamos que todo sea el envío o el ingreso de maquinarias. Gestionar el riesgo no es eso. Gestionar el riesgo es trabajar en la variable el antes para luego de alguna emergencia estar preparado. Entonces, en este sentido y en resumen es lo que viene realizando el gobierno provincial y uno de los puntos más críticos que actualmente es de mirada nacional es lo que se viene realizando en el kilómetro 83. Nosotros desde la dirección de peajes de la mano con las instituciones de respuesta a comisión de tránsito de 911 Policía Nacional se articula el trabajo para poder garantizar el paso vehicular y peatonal por esta arteria nacional. Pero es lamentable también poder recordar de que mucha población que utiliza esta vía vehículos pesados vehículos livianos no nos dan ese apoyo en el momento de poder hacer las tareas de limpieza sobre la vía. Para nosotros poder tener el criterio en conjunto con la comisión de tránsito del Ecuador primero debemos evaluar la magnitud de los diferentes episodios de deslizamiento que nosotros hemos tenido desde este año desde enero 2024 nosotros tenemos nueve episodios grandes de desprendimiento de material rocoso y vegetativo desde la montaña. Para esto nosotros tenemos que activar nuestro plan de contingencia que tenemos desde la dirección de peajes que no es otra cosa que dar garantías y tener expedites esta vía aunque sea a un solo carril y de paso controlado y que esta movilidad vehicular nos interrumpe. Entonces de esta manera el gobierno provincial viene trabajando estamos articulados 24-7 con instituciones ya nombradas y también es oportuno dar el agradecimiento a todas las instituciones que nos vienen apoyando y de la misma manera a nuestro equipo 24-7 que está desde la estación del peaje monitoreando y dando los reportes para nosotros poder también a través de nuestra dirección de comunicación dar si está o no habilitada esta vía. ¿Tienen la maquinaria lista cercana al kilómetro 83 para activarse en cualquier momento? Sí, nosotros este año hemos aportado en la mejora en la mejora continua de este nivel de respuesta nosotros tenemos un equipo de cuadrilla permanente 24-7 de lunes a domingos incluido feriado tenemos maquinaria desde la estación de peaje y en ocasiones tenemos una maquinaria cerca al lugar del derrumbe cuando la capacidad de respuesta de la dirección de peaje se acorta inmediatamente se activa dentro de nuestro plan la dirección de gestión de obras públicas entonces esos niveles o esa respuesta se la trabaja dentro de un plan de contingencia quizás en algún momento como se dio este año nuestra capacidad de respuesta como prefectura nosotros tuvimos el apoyo de prefectura de Pichincha para garantizar garantizar la vialidad y sobre todo mantener expedita esta arteria nacional que es ocupada por muchos ecuatorianos sobre todo porque conecta la costa y la sierra bien ahora yo quisiera que pudiéramos hablar sobre las responsabilidades hemos hablado sobre la responsabilidad del COE nacional COE cantonal etcétera pero yo creo que hay otras responsabilidades mayores y que deben de nacer inclusive conversándolo aquí con Walter y con Sergio desde el seno de la familia nos gustaría que Walter nos explicara un poco ese concepto que tiene sobre el nuevo GAT y las responsabilidades al respecto muchas gracias la responsabilidad por competencia son trasladadas a los gobiernos autónomos descentralizados sean estos municipales provinciales parroquiales para que ellos pues primeramente evalúen el riesgo luego de evaluar el riesgo presenten básicamente cómo poderlo disminuir las afectaciones que podrían generarse si esto ocurriese va a mantenerse siempre latente lo que se le va es a reducir la afectación que va a ocurrir o sea con ello se hace ser menos vulnerables las personas a este evento se está construyendo actualmente un muro en Vallehermoso eso no quiere decir que se vaya a inundar pero va a ser con menor volumen y menos doloroso pero ¿quiénes conoce más lo que ocurre en cada una de nuestras de nuestro entorno? las familias entonces ahí viene a preocuparnos ¿qué aportamos nosotros como familia? si yo conozco ¿a quién doy a conocer mi afectación? tendría que tener todos los días un sinnúmero de reportes y recopilar y para eso planificar y a ver cómo apoyarlos pero siempre que hay lluvias si no es en este sector es en este sector pero siempre va a haber afectaciones más aún si existe el fenómeno del niño la afectación económica del país no permite atenderlo nada yo no creo que como plan de contingencia de sea del GAT provincial parroquial cuerpo de bomberos policía contrate mayor personal para poder atender en esas afectaciones no lo que está buscando es cómo acudir lo más prontamente posible atender la afectación pero ya ocurrió el evento la prevención y la prevención ¿qué pasó? algo ocurrió no se dio por culpa de básicamente de los afectados porque los afectados son las personas que conocen los riesgos que pueden ocurrir pero ¿qué podrían hacer esas personas que no tienen ni siquiera a veces recursos económicos o sea cómo pedirles de que puedan ellos prevenir todos los días nosotros tenemos un plan de contingencia para las actividades que realizamos salen nuestros hijos y lo primero que le damos es la bendición que vaya con Dios mi hijito ojo cuidado con el semáforo cruce en rojo si cuidado para allá la mochila por favor póngase adelante porque le vayan a arrancar cuidado esto cuidado este otro trazamos un plan de contingencia cada vez que hacemos una actividad y derivamos a un familiar a un determinado sitio ¿por qué? porque nosotros conocemos ya el peligro y aunque no tengamos recursos tomamos medidas de prevención no dije obras de prevención medidas de prevención y eso es la capacidad que debe tener todas las personas y aquí viene el papel fundamental ¿cómo que todas las personas? resulta que nosotros como familia la unidad más pequeña el GAD autónomo más pequeño que existe es el familiar el GAD familiar es el que nos rodea a usted a mí y a todos somos autónomos en nuestras decisiones somos autónomos en vivir somos autónomos en trabajar en hacer con nuestra familia y protegerlo somos autónomos cada vez que se quiere meter el hermano nuestra familia dice oye ¿qué te metes? esta es mi familia tú no tienes nada que hacer acá déjame a mí vivir aquí déjame a mí educarlo déjame a mí cuidarlo a mi hijo no te metas en esto de igual manera sucede en las afectaciones si se va a ocurrir algo pues muy bien yo conozco lo que puede venir acá yo sé que el otro día yo yo vea Luchito Pepe vamos hagamos a un canalcito para que el agua ya no se meta corramos por acá esperamos nos vamos a quejarnos por acá cuando venga la máquina para que me ayude a hacer esto cuando podíamos hacerlo ah necesitamos más más fuerte más fortaleza hablamos con el barrio porque en el barrio también va a afectarles unimos unamos fuerza y vamos a ver que con el esfuerzo reunido podemos solucionar y mitigar y tomar una medida preventiva bien pero cómo hacer para que precisamente los posibles afectados tomen conciencia de ello quién tiene que orientarlos a ver las mismas afectaciones que nos han provocado todos los años nos está indicando que debemos actuar que no debemos esperar que otros nos den haciendo y por lo tanto es hora que lo hagamos imagínese si no limpiamos la maleza se nos entra en la maleza la casa no voy a esperar que el municipio desordenadamente todo el mundo dejamos basura para todos los lados pero si no hay quien lo barra la calle va a estar cochina y el municipio ha tenido previsto que tener un servicio de limpieza de las calles que trabajan en las noches y madrugada para que el ciudad se limpia cuando nosotros estamos obligados a andar recogiendo la basura acá es lo mismo debemos básicamente cuidar que no botar la basura donde quiera tenemos que recoger y sacarlos a la hora que sea correspondiente ¿por qué? porque la lluvia va a arrastrar esa basura y va a tapar el cipón de la esquina no debemos la maleza que está en las riberas del río tenemos plátano cortamos sacamos el plátanito y le botamos ahí mismo crece la lluvia y esto va al río y el río tapona la alcantarilla mire solamente con estas dos medidas ganamos muchísimo solo con estas dos medidas no se nos taponan las alcantarillas y fluye el agua no se nos taponan los cipones en la esquina y no se tapona y no se inunda la calle sacamos los materiales de construcción los tenemos en la vereda y en la calle llueve y esto es arrastrado básicamente a los cipones antaponados es cuestión de medidas usted tiene que comprar su material sí señor pero acérquelo o guárdelo o póngalo en saquitos se puede hacer pero somos cómodos o sea parte de la gran problemática que tenemos nosotros frente a estos eventos es básicamente nuestra comodidad la falta de poder nosotros introducirnos y adueñarnos empoderarnos del problema y ser parte de la solución el momento que hagamos eso le apuesto que nos vamos a aliviar mucho en cuanto a nuestra problemática en Estados Unidos que es un país muy adelantado todos los años sufren los famosos cicloides y huracanes la temporada de ellos que se dan de 3 a 4 meses no están esperando solo anuncian van a haber tales y tipos de ciclones en tal fecha de acá la gente corre la ferretería compra sus tablas y protege básicamente su casa y como va a pasar por ahí no señor vámonos 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 a otro sitio entonces si yo sé que me inundaba yo en mi casa voy a protegerme yo siempre he dicho que las trincheras de sacos de arena es lo mejor que existe para que justamente no entren la agua en nuestra casa pero el nivel puede ser mayor y puedo yo quedarme aislado entonces yo tengo que prever a dónde irme alojar dónde voy quién es la familia acogiente que me puede recibir y allí sí ir a acudir a la entidad que corresponde en el apoyo económico y de bienestar social básicamente decirle ¿sabe qué señor? lo que me iba a dar a mí en ese albergue de esta familia acogiente que ellos yo voy a pasar ahí la temporada porque definitivamente no cabemos tantas personas posiblemente en ese sector y acá me queda cerca porque acá está mi trabajo acá está la escuela de mi niño acá está todo entonces nosotros como hogar familiar somos las personas que tenemos que obligatoriamente hacer nuestro plan de contingencia de cualquier evento no necesariamente esperemos el evento de lluvias cualquier evento podemos nosotros hacer nuestro plan de contingencia y sumarle si gusta al del barrio y sumarle si gusta al de la parroquia parte de esta necesidad bien ya lo escuchó usted que está en su casa y que probablemente vive en una de estas parroquias con riesgo de inundaciones que ha hecho usted por prevenir mientras seguimos conversando razoné un poquito volteé pregúntele a su esposa a su primo a sus hijos que han hecho y vayan preparándose para asumir su responsabilidad bien en una parte de este conversatorio se habló de lo que significaría para la economía no solo de Santo Domingo sino del país si se produce la llegada de un niño con las consecuencias que ya todos conocemos catastróficas obviamente lo que más sufriría inicialmente sería la agricultura luego la ganadería nos explicaba Sergio que en el 82 83 97 98 del 2015 se produjo con la llegada del fenómeno con el niño unas pérdidas de 2 mil millones de dólares solo en Santo Domingo de llegar ahora a producirse un evento como el que esperamos no ocurra pero pudiera llegar ¿cuánto se estima la pérdida en lo económico que puede sufrir Santo Domingo? claro tomando como como punto de partida los eventos de otros años porque hay que recordar que este evento del niño no es de ahora esto ha venido dando su modalidad y su nivel de afectación por años desde el nivel de gobierno desde todos los niveles de gobierno parroquial municipal y provincial incluso desde el nivel nacional existe una gran deuda desde el primer nivel hacia los GATS sobre todo en el tema de asignación de recursos revisaba por ahí en su momento algunos pediotes a nivel municipal a nivel parroquial de otras provincias y es lamentable de que no se incluya proyectos estoy hablando de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial es lamentable de que en los proyectos no se incluya la variable riesgos y la variable cambio climático ¿sí? ¿por qué razón? porque estas autoridades empezando desde el presidente actual tienen un gran trabajo mi querido amigo y mis queridos amigos que nos están viendo de poder trabajar en prevención sabemos de que hoy en día el presidente tomó la decisión con sus asesores de pasar la competencia o liderazgo de los COES a las prefecturas ¿sí? o sea y por ahí va la respuesta de decir los montos está bien o sea pasen las competencias a nivel nacional pero también pasen con recursos o sea destinen recursos para gestionar el riesgo en cada provincia de las 24 provincias que se compone nuestro territorio ecuatoriano hasta ahora yo no veo un plan de acción o una agenda nacional o provincial para poder reducir el riesgo ojo ningún plan ninguna obra con lo que yo explicó Walter se va a eliminar el riesgo lo que se pretende es reducir esta condición ¿sí? pero para ello también es importante de que desde el primer nivel se tome en serio ya tenemos ahora una ley orgánica de gestión de riesgos que la asamblea tuvo que batallar con varios criterios de sus asambleístas ya tenemos la ley estamos esperando el reglamento para poder tener ese timón y poder ir a la dirección correcta hay una ley pero en la ley de todos los capítulos que hemos podido artículos que hemos podido leer porque no lo terminamos de leer porque necesitamos entender la ley de gestión de riesgos la ley orgánica sabemos de que ahora ya se incluyen a los gobiernos parroquiales a trabajar fuerte en prevención correcto entonces ya hay una ley hay también parte sancionatoria pero de darse o de materializarse el fenómeno del niño esperemos de que sus consecuencias y pérdidas tomando en cuenta que el último evento y aquí está Walter que lo puede ratificar de que en el 2015 nosotros ya tuvimos un cierre por más Walter de un mes sobre la vía López Santo Domingo y las pérdidas fueron enormes ¿por qué? porque los primeros medios que se afectan son los medios de vida y productividad porque nosotros somos una provincia de paso nacional por aquí se movilizan de acuerdo al último estadístico más de 11 mil vehículos diarios por la estación nuestra del peaje entonces al interrumpirse esta conectividad nacional se interrumpen muchos medios de vida entonces siempre es importante hacer un llamado también al nivel de gobierno nacional de que se acuerde de los GAT tanto parroquial cantonal y provincial de que hay una deuda pendiente con asignación de recursos para poder trabajar en muchos proyectos pero esperemos que con esta ley se pueda normar ¿sí? se pueda dar esa atención necesaria y de prioridad para los territorios que tienen o están asentados sobre escenarios de riesgos Walter vamos ya concluyendo llegando al final de este programa igual Sergio agradecido con su presencia ¿qué le podemos decir a nuestra población y a nuestras autoridades tanto nacionales como provinciales cantonales para que estemos prevenidos y sepamos qué hacer? Bueno este hay muchas medidas que no tienen costo la gestión de riesgos tiene un gran componente en las medidas de prevención no en las obras y nosotros básicamente como GAT familiares creo que es importante hacer que estas se cristalicen es decir en otras palabras seamos parte de la solución a la problemática que se vaya a presentarse con antelación miremos qué es lo que vamos a hacer si esto se presentase pregunto yo ¿a dónde voy a irme en el caso de que yo me inunde? le voy a hacer así un supuesto que no querría me gustar nunca suceda que crezca el río en Vallehermoso y se inunde y que las aguas no cesaren por lo menos unos 15 días sigamos y llueva pero incansablemente que se puede dar claro es una posibilidad no deseable que nadie quisiera que eso pregunto yo toda la población aquella de cualquier población que pueda estar sometida a un nivel de medio metro bajo de agua toda la ciudad ¿qué haríamos? ¿a dónde acudiríamos? entonces ya nosotros deberíamos tener previstos esta alternativa de caso extremo que se pueda dar nosotros cuando sucede algo en nuestro hogar vea mijo si es que no llego yo y no tiene que comer donde la vecina yo le pedí que le diga aunque sea una colita hasta mientras cuando yo llego ya preveemos y así debemos de hacer en todas las cosas mi llamado es ser que formemos parte básicamente de todas las medidas de prevención que se pueden dar frente a un evento no deseado ojo los planes de contingencia se realizan para los eventos que no se han realizado porque los demás ya son cotidianos y ya sabemos qué hacer entonces ya no necesito un plan de contingencia el plan de contingencia es con qué cuento cuál es mi contingente para solucionar el problema si se ocurriese de esta manera ese es un plan de contingencia no vamos a contratar yo decía yo para la policía no va a contratar 50 mil policías más para atender esto no tendrán que distribuir su horario de trabajo para podernos atender por lo tanto ese es el plan de contingencia qué hacer con lo que tengo muchas gracias Walter muy amable por esa información y esos conocimientos compartidos con nosotros y con ustedes que siempre nos ayudan a ver la luz al final del túnel Sergio su mensaje final claro en este en este tema ya con todo lo descrito en estos escenarios tanto por la posible ocurrencia del niño y por las lluvias que estamos actualmente siendo afectados no está de más que en casa podamos tener esa cultura preventiva de organizarnos a nivel familiar de ver nuestra estructura interna de nuestra casa nuestro patio nuestras rutas de evacuación de aguas lluvias poder mantener limpio siempre es importante eso una buena cultura respetando los horarios de recolección de basura todos los desechos tenemos esa mala costumbre de todos los desechos las personas o asentamientos que están sobre las márgenes de los ríos desecharlos de estos ojos de agua pues siempre cuidar el medio ambiente a nivel familiar hay mucho que hacer esto es un tema de corresponsabilidad no solamente miremos lo que debe hacer la autoridad hay que recordar que somos parte del estado y como parte del estado también tenemos mucho que hacer entonces a nivel familiar necesitamos trabajar en conjunto para tener un país resiliente bien amigos muchas gracias a nuestros invitados Walter y Sergio yo quisiera terminar esto con una reflexión porque nos involucra a todos también tenemos que ser parte de la solución no solo del problema todos ya lo dijo Walter Molina y lo dijo Sergio lo dejaron ser Walter y Sergio Walter Molina y Sergio Ramos que tenemos que prevenir con cosas tan sencillas como el no taponar los lugares por donde sale el agua en el campo cuando uno coseche el plátano no botar los tallos que pudieran formar diques de contención del agua son cosas elementales a veces por comodidad somos muy cómodos de verdad cuando van a construir el vecino trae deja la arena en la calle y llueve entonces esa arena es arrastrada por el agua y a nadie le importa tengamos un poquito de conciencia seamos ciudadanos dejemos de ser habitantes no me cansaré de repetir esto siempre que puedo lo voy a hacer nos contentamos con habitar con vivir pero seamos ciudadanos respetemos las leyes y las normas de nosotros depende ojalá no llegue este niño malcriado ni esta niña persuasiva no, no, no esperemos de que no porque de ocurrir con las previsiones que algunos hacen pudiera ocasionarse según lo comentábamos con otros invitados quizás una pérdida nacional que pudiera rondar los 12 mil millones de dólares en un país que en estos momentos vive una crisis tan grave tan severa en el que todavía hay funcionarios públicos que no han recibido su sueldo de enero porque no hay plata dice el gobierno bien amigos muchas gracias a todos ustedes nuestro agradecimiento por acompañarnos un domingo más los esperamos dentro de 7 días para que podamos enterarnos de otras cosas importantes y ver cuál es nuestra responsabilidad para solucionar los problemas y si podemos hacer algo pues con gusto lo haremos quiero dejarlos con Fabio Velastegui y su programa El Bolígrafo Rojo miren hoy Fabio va a entrevistar a Wilson Grande quien es fundador del Palacio del Accesorio y también es director del Comité La Ore Stil veamos este programa que no tiene pérdida se los recomiendo El Bolígrafo Rojo con ustedes hasta el próximo domingo muchas gracias nos vemos gracias gracias a los invitados muy amables muchas gracias gracias gracias